La ciudad donde vivo La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro Un amante de lujo que siempre quise seducir La ciudad junta a Dios y al diablo, al funcionario y al travestí La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil Corazón, 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 corazón de cemento Corazón, 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 corazón de mí Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de mí La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas Es un pájaro herido, envuelto en papel celofán Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar La ciudad donde vivo es el templo del fin y del mar Corazón, 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 corazón de cimiento Corazón, 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 corazón de migrón Corazón, 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 enfermo de evolución Corazón, 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 corazón de migrón ¡Hey! Barcelona, Buscó, Casablanca, Bruselas, Bonilla Roma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tájer, París Nueva Delhi, Caracas, El Cairo, Bolsón y Madrid ¡Hey! Corazón, 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 Corazón de Cemento Corazón, 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 Corazón de Mirar Corazón, 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 Enfermo de Polución Corazón, 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 Corazón de Mirar Corazón, 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 corazón de cimento Corazón, 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 corazón de miguel Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de miguel Corazón, 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 corazón de cemento Corazón, 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 corazón de un miguel Corazón, 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 enfermo de polución Corazón, 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 corazón de mí Gracias.